Hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo. En mi último tutorial les mostré cómo reutilizar botellas de vidrio o de plástico decorándolas y algunos suscriptores me pidieron que les mostrara cómo hice esta botellita. Así que manos a la obra. Como pueden observar es plástica y yo voy a cortar la parte superior y voy a aprovechar la etiqueta para cortarla a ese mismo nivel. Abrí un agujerito con un cautín, luego por ese agujerito meto la tijera y corto. Vamos a lavarla y vamos ahora a preparar nuestra mezcla de enduido plástico y arena. Colocamos dos cucharadas de arena, dos de enduido y mezclamos muy bien. Esta botellita podemos hacerla utilizando o aprovechando estas ranuritas para que quede así como el modelo que les mostré o podemos cubrirla completamente como esta otra botellita que te enseño. Es la misma botella sin embargo la cubrí completamente eliminando esos surcos. Miren qué bella mi Alanita en la mesa de trabajo pendiente de todos los detalles. Vamos entonces a trabajar con nuestra mezcla. Como ya les había mostrado en tutoriales pasados vamos con un cuchillito plástico, con una espátula, con cualquier instrumento a cubrir la superficie de nuestra botella. En la parte superior si vamos a colocar más mezcla porque aquí tenemos que cubrir esos surquitos que tiene la botella. Tenemos que hacer la formita redondeada de la carita. Yo conseguí una botella plástica similar a esta pero muy grande y decidí hacer una muñeca grande. Miren qué bonita esta pieza. Cómo ha quedado. Les muestro el tamaño que tiene. Es mucho más grande que la botellita de bebida que les mostré al principio. Y con esta voy a enseñarles cómo la pinté. Utilizando pincel de cerdas duras ya que lo rústico de esta mezcla daña los pinceles que son muy finos. Por eso uso los pinceles más viejitos para estas piezas. Vamos a cubrir la parte superior de color piel. Pero solo la parte delantera. Ya que para la parte de atrás vamos a pintar con negro. Entonces no necesitamos cubrir todo con color piel. Solo la parte de adelante. Para la parte de abajo, para el vestidito, sin lavar el pincel. Y sobre la misma pintura de color piel que me había quedado. Coloco un poco de pintura acrílica roja y voy a utilizar agua para que esta se distribuya mejor sobre la pieza. Penetre sobre los agujeritos y me quede mejor pintada la pieza en menos tiempo y con menos pintura. El agua también favorece que la pintura no se separe de la maceta en la intemperie. Bien, siempre estas piezas, si tú tienes algún producto como barniz, impermeabilizante, puedes utilizarlo. No los utilizo porque no consigo donde vivo ese tipo de productos. Pinto toda mi pieza de rojo. Y ahora con pintura negra voy a hacer el cabello de mi muñequita. En este caso no te recomiendo usar mucha agua para que la pintura no chorree sobre la carita de la muñeca. Para decorar el vestidito voy a hacer una plantilla, un esténcil con un pedazo de papel. Lo doblo y corto para hacer una florecita de ocho pétalos. Sé que existen esténciles para este fin, pero yo trabajo de esta manera. Si tú tienes un esténcil, pero si no los tienes, tú haces tu propio moldecito, tu propio instrumento de trabajo rápido, fácil y barato. La florecita que recorté es el positivo de la forma y esto que estoy utilizando es el negativo. Con el negativo, que sería el equivalente a un esténcil, vamos a darle unos toquecitos de blanco. No lavé el pincel nuevamente, así que no me van a quedar blancas, totalmente blancas, me van a quedar un poquito rosa, pero así me encanta. Vamos tomando un poquito de pintura blanca, descargando y dando toquecitos de color para que nos queden estas florecitas ya sobre el vestidito de la muñeca. Puedes hacer corazones, flores, hojas, la forma que desees. Es simplemente un papel, cortar la forma y utilizarlo de esta manera tan fácil, tan sencilla y tan rápida. Vamos a hacer tantas como nos guste sobre la superficie de nuestra muñequita y una vez que tengamos esto listo, vamos a ponerle un centrito a cada flor. Voy a utilizar para esto un corcho de botella y con color amarillo voy a marcar, a sellar, a imprimir en el centrito de cada flor para que me queden estas flores así bien bonitas. Tú puedes usar la combinación que desees y el tamaño de flor que quieras. Yo quería un vestidito así muy llamativo. Puedes dejarlo unicolor, puedes hacerle líneas, franjas, etc. Vamos a hacer ahora los ojitos. Para ello tomo un pincelito y hago una comita de un lado, otra comita del otro. Si no tienes suficiente pulso para hacer esto, recuerda marcarlo con un lápiz primero y luego pintarlo a pincel. Con un simple puntito hacemos la boquita y ya está lista esta muñeca preciosa que ahora vamos a decorar con un collarcito. Puedes ponerle también zarcillos, aretes, flores en la cabeza, lo que desees. Puedes hacer muchísimos modelos para vender, para regalar. Esto es especial para las personas que nos gusta tener plantitas en agua para enraizarlas. Miren que linda se ve mi muñeca y ahora te voy a mostrar la otra que hice en el tutorial anterior para que veas la diferencia de tamaño. Esta la hice con color vino tinto y le di unos toquecitos de blanco con pincel seco. Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado este tutorial, tanto como a mí, no olvides regalarme un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte con personas amantes de las manualidades y de la jardinería. Eso me ayuda un montón. Nos vemos muy pronto en un nuevo videíto. Se les quiere mucho. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios te bendiga. Chao. Gracias. 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 Gracias.